Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del video, hoy vengo con un video pendiente de como hace chorro cientos mil años y es un wrap up de los libros que he leído de marzo a agosto. Sé que son muchos libros, no sé cuántos serán, los voy a dejar como por aquí abajito y bueno, lo tenía muy pendiente. Como ven en un video anterior a este, creo que es justamente el que viene antes de este. Este año ha sido un año bastante complicado, así que me ha costado mucho, mucho, mucho volver al canal, pero aquí estamos. Lo único que yo les voy a decir, que no sé si lo dije en el video anterior, es que al principio yo tenía una cantidad de 65 libros que yo quería leer en el reto de Goodreads, que al final lo bajé a 30, si no me equivoco, 30 libros. Bueno, no he tenido mucho tiempo para leer, me ha costado bastante. Creo que este va a ser definitivamente el año en el que menos lea libros. Simplemente decidí cambiar mi reto de Goodreads, que yo creo que no tiene nada de malo si tú quieres aumentarlo. Si tú quieres disminuirlo, no hay problema. Lo digo porque mucha gente que dice ¡Oh, lo aumentaste! ¡Qué bien por ti! Pero si lo disminuyes es como ¡No, estás haciendo trampa! ¿Por qué estás haciendo trampa? Así es que, bueno, para no seguir alargando este video, vamos a empezar. Yo tengo esto más o menos en el orden que yo creo que leí los libros, que es así. Hay muchos de estos libros en los que yo voy a hacer una reseña bastante, bastante pequeña por dos razones. Una, porque probablemente no me acuerdo mucho de lo que leí, o simplemente porque son libros de blogs que van a venir a continuación. Así es que en esos videos yo les voy a hacer un mejor resumen de los libros que he estado leyendo. El primer libro que yo tengo acá, que leí durante el mes de marzo, es Sistemas Críticos de Martha Wells. Ese es un libro que es parte de 30 libros durante los 30, si no me equivoco. Creo, creo que según yo me lo recomendó Cachivachienta, que voy a dejar aquí abajito todos los canales de YouTube o Instagrams que tengan estas personas. Que yo le pregunté a un grupo que tengo de WhatsApp, que es el grupo de los épicos, que si ustedes no saben, hace un par de años, antes de la pandemia. Se hizo un concurso que lo hicieron la Poli con la Laura y bueno, la primera generación de la gente que pudimos participar, tenemos un chat de WhatsApp. Así que a ese grupo fue el que yo le pregunté, además de personas extras que no son parte de este grupo, si me recomendaban libros. Según lo que yo veo aquí en Goodreads, porque sí, tengo aquí un pequeño spoiler porque no me acuerdo de tanto. Es un libro al que yo le puse tres estrellas, es un libro de ciencia ficción. Me acuerdo que haber leído que es sobre una expedición que va a un planeta, ellos van, ven cómo está el planeta, ven los recursos que pueden tener, si el planeta es peligroso, si el planeta tiene qué tipo de hábitat, tanto animal como vegetal. Y todas estas expediciones contratan a una empresa que tienen unos robots llamados Seg Unidades. Esta historia está del punto de vista de esta Seg Unidad, tiene conciencia. Nadie lo sabe, este robot no ha querido decirle a nadie porque obviamente un robot que tenga conciencia podría ser considerado como peligroso. Y cuando llegan a este planeta se encuentran que la expedición que se encontraba desde antes fueron todos asesinados. Lo que sí yo les quiero comentar de este libro es que es, como ya dije, de ciencia ficción. Por eso yo estaba como un poco emocionada por leerlo porque es un género que me gusta bastante. Pero sinceramente no me gustó tanto. Creo que fue muy corto. Miren, es extraño. A mí los libros de ciencia ficción y fantasía me gustan mucho. Y tengo como mi opinión personal de que me gusta mucho que sean libros largos. Este era un libro corto, pero no me molestó tanto. Creo que la historia quedaba justa para lo que se estaba contando la cantidad de páginas. Sé que es una saga. Son como nueve libros, según lo que dice Woodwich, siendo que del 7 al 9 todavía no tienen título. No me molesta la cantidad de libros porque suelo leer sagas largas, que me gustan bastante. Pero esta saga no creo que la continúe. Para mí fue un libro bastante meh. Pasó sin pena ni gloria. Y yo estoy bien como estoy. El siguiente libro que leí es La larga marcha por Stephen King. Un libro que muy, muy, muy segura me lo recomendó Giselle de Gistosa. Voy a dejar por aquí abajito su Instagram. Este es un libro al que yo le puse cuatro estrellas. Es un libro de Stephen King que para variar es gigante. No lo tengo en físico, por eso no lo muestro. Si el libro lo tengo en físico, obviamente voy a mostrar el libro. Lo leí en digital, lo compré porque... Bueno, si es Stephen King la verdad es que yo sí lo voy a comprar. Me gustaría tenerlo en físico. Es un libro al que yo le puse cuatro estrellas. Me gustó mucho, mucho ese libro. Como dije es que a pesar de ser un libro largo, siento yo personalmente que lo leí muy rápido. Fue un libro que me gustó mucho. Lo que ocurre, la trama principal de este libro es lo que indica el título es La larga marcha. Es un grupo de jóvenes que tienen que caminar eternamente. Van muriendo en el camino. Si tú... Ellos tienen tres avisos, ahora que me acuerdo. Bueno, están caminando eternamente. En un momento alguien se puede cansar. Al tercer aviso, si tú paras y no sigues caminando, están estos como militares que te matan. Se supone que el premio es un premio gigante, es fama, es dinero y no es contra tu voluntad. Si tú quieres ingresar a La larga marcha, lo puedes hacer. Son todos esos sí adolescentes, si no me equivoco. Creo que es una regla, que a cierta edad tú puedes participar. Y bueno, esta larga marcha no me acuerdo cuánto dura, pero es un libro de 30 libros durante los 30. No voy a decir mucho. Es un libro que yo sí recomiendo demasiado. Es muy... O sea, para el sufrimiento que tú lees, es muy entretenido. Lo que cuenta el protagonista, cómo vas conociendo la vida de los demás personajes. Que es la motivación que ellos tienen de participar en La larga marcha. Y eso. Es lo único que les puedo comentar. Pero de verdad, es un libro que me gusta mucho. Esperen el blog de 30 libros durante los 30. Donde voy a hacer un resumen mucho mejor de lo que yo acabo de hacer sobre este libro. El siguiente libro que leí es Las cenizas del juramento por Joseph Michael Brennan. Otro libro de 30 libros durante los 30. Que me recomendó la Pau. Ella sí tiene un canal de YouTube. Así que además de su Instagram, voy a poner aquí abajito su canal de YouTube. Ella siempre está súper activa. Hace vídeos muy buenos. Así que si la pueden seguir. Sería genial. Este es un libro de fantasía. Es un autor chileno. Y es un libro que le puse tres estrellas. Porque al igual que sistemas críticos. Pasó sin pena ni gloria. Aquí el protagonista. Perdón, tuve que buscar el nombre porque no me acordaba. Este sigue siendo un libro de marzo. Es Tamus. Que es un huérfano que vive con un misterioso protector. Como aparece aquí en la reseña. Que es Doenal. Tamus sabe que Doenal no es su padre. Sabe que lo encontró por ahí. No sabe por qué Doenal decide cuidar de él. Doenal es un hombre bastante serio. Bastante tranquilo. Y viven casi como que escondidos en el bosque. Y luego empiezan a pasar cosas bastante, bastante, bastante interesantes. Llega una persona bastante interesante a su cabaña. Que cambia la vida de los dos. Tamus empieza a... Empieza como a... A darse cuenta de los secretos bien, bien fuertes que puede tener Doenal. Y es una historia de fantasía. Está, como dicen las cenizas del juramento. Es una... Un grupo bastante importante en el pasado. Se sabe que todos fueron asesinados. No se sabe por qué. Pero Tamus, a medida que vaya avanzando en su aventura con esta persona misteriosa que aparece en su cabaña. Se va a dar... Se va a dar cuenta de la verdad. Este es otro libro de 30 libros durante los 30. Creo que lo dije. Hablo y no me acuerdo de lo que hablo antes. Como ya saben y les dije con los libros anteriores. Les haré una mejor reseña de ellos en la primera parte de 30 libros durante los 30. Ahora les voy a presentar un libro que ha sido mi mejor lectura del año. Es un libro que me encanta. Estoy tan, tan feliz de haber leído este libro. Y es... Uy, para el otro lado, perdón, me equivoco. Es Cuyo por Stephen King. Este es el único libro que ha tenido 5 estrellas para mí. Ustedes saben que me gusta mucho este autor. De hecho, al momento que estaba revisando mis lecturas de este año, he leído bastante a Stephen King. Lecturas nuevas, porque hay libros que yo lo suelo repetir, como son Carrie, como son Misery, como son La Expedición. Pero decidí leer este libro, que creo que este no es de nada. No, este libro, este libro, perdónenme, es de otro blog que tengo súper pendiente, que es de Mis seguidores eligen mis lecturas. Este salió en primer lugar, fue el que tuvo más fotos, por eso lo leí. Yo creo que la mayoría de ustedes saben de qué se trata Cuyo, por lo mismo que es parte de un blog, les voy a hacer una mejor reseña. Bueno, tenemos a un San Bernardo, que como ustedes saben, es clasificado como uno de los perros más tiernos del mundo. Un perro gigante, que literalmente es un bebé. Y algo ocurre que este San Bernardo, llamado Cuyo, se vuelve un perro asesino y empieza a matar gente. Hay una parte del final que a mí me dio mucha, pero mucha, mucha pena. Que yo no me lo esperaba, yo pensaba que iba a pasar otra cosa, pero bueno. Y por lo mismo, este es un libro al que yo le puse cinco estrellas. Se ve también, tal vez como un poquito largo, pero la verdad es que yo lo leí muy rápido. Me gustó, me gustó bastante, bastante. Esta lectura es de los mejores libros que he leído de Stephen King. Y me pasa por eso mismo que me doy cuenta de que tal vez los libros más antiguos de Stephen King me gustan mucho más que los que salen ahora. Que no es que no me gusten, pero siento que son como otra cosa, otra vibra. Es un libro bastante bueno. Yo sé que hay mucha gente que dice que la película no les gusta. Pero si no les gustó la película, igualmente les digo que intenten con el libro. Porque de verdad que el libro es un siete. Mi siguiente lectura fue The Project por Courtney Summers. Este también es un libro del blog de mis seguidores Eligen mi TBR. Este salió en tercer lugar. Entre medio hay dos libros en digital porque, bueno, no quise leer en digital en ese momento. Tenía muchas ganas de leer en papel, que es algo que me está pasando mucho ahora. Así que decidí tomar este libro al que yo le puse tres estrellas. Yo este libro lo compré porque yo leí Sadie antes del estallido social que pasó en Chile y de la pandemia. Y fue un libro que me gustó mucho, fue un libro que me dio mucha pena, me hizo llorar. Yo soy muy buena para llorar, pero los libros, es muy difícil que un libro me haga llorar. Y por eso mismo compré este y para mí este fue un libro un poco me y un poco what the fuck. Este libro trata sobre dos hermanas que viven en una tragedia familiar. Una de estas hermanas queda completamente sola, casi que tirada del mundo. Y la otra se une a un culto llamado The Project. Esta hermana menor, que es la que yo les digo que queda sola, quiere buscar a su hermana mayor porque ella no entiende qué fue lo que pasó para que ella terminara metida en ese culto. Ella quiere volver a ver a su hermana, ella trata de ser periodista y busca la mejor forma para poder juntarse con ella y casi quiere salvarla y sacarla de este culto horrible en la que ella decidió meterse. Este es un libro de otro vlog. Perdónenme que este wrap up sea así, pero es que no quiero dar tantos detalles si finalmente en los vlogs se los voy a decir. Pero este es un libro que para mí, bueno, Sadie, si ustedes no saben, también es una relación entre hermanas. Y perdónenme que la cámara se mueva tanto, no he podido arreglar el tema del foco que hace que la cámara como que se mueva a cada rato. Y yo pensé que tal vez, tal vez fue error mío pensar que iba a encontrar, que iba a sentir lo mismo que leí con Sadie, pero no fue así. Aquí ocurren muchas cosas que nosotros sabemos que pasan o que no sabemos que pasan en los cultos, que es muy Wadafuck con el típico líder del culto que se cree Dios, que son cosas que a mí me molestan bastante. Yo creo que tal vez por ese vlog como que me afectó un poco que el libro no me gustara tanto porque a mí el tema de los cultos lo encuentro una estupidez gigante. Prefiero mil veces releer Sadie. Y además que esta tapa me gusta mucho, pero es como de ese tipo de tapa en que los dedos quedan marcados y eso como que me perturba un poco. Sí debo decir que hubo un capítulo específico de este libro que me dio bastante pena. Fue bastante triste, pero fue el momento único en el que yo me emocioné. Me pasó que la sinopsis que aparece atrás de este libro no me coincide con lo que yo leí. El contenido del libro no me coincide la sinopsis. No sé por qué, no sé si a alguien más le habrá pasado eso. Si les pasó me lo comentan aquí abajo, pero de verdad para mí fue como que yo leía el libro, leía la sinopsis y era como que no... Son historias un poquito distintas. No sé si yo estaré loca. Nunca, jamás en la vida me había pasado algo así. Uy, ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco reseñas. Algún día terminaré. El siguiente libro que leí, del que yo les tengo que hacer un video especial, que no, de hecho ya salió la reseña de este video, así que lo voy a dejar acá abajo en la cajita de la descripción, es Cuervo de Cuarzo, pero ahí se ve bien, de Tamín Ras Cartes. Por favor, si la autora de este libro está leyendo, o sea, está viendo este video y mencioné mal tu nombre, discúlpame. Esta es una autora chilena que escribió un libro de fantasía que la editorial Miostosis me contactó en junio. Primero pido disculpas por el atraso de la reseña, pero ya está en el canal. Por lo que veo va a ser una saga porque este libro es la primera parte de las alas del reino. Uno. Este es un libro que, ¿saben qué? A diferencia de las cenizas del juramento, si saliera una segunda parte, yo sí la leería. Quedé con muchas más ganas de leer este libro que el otro. Pero ok, aquí tenemos la perspectiva de cuatro personajes. Tenemos primero a Elaine y Bo. Estos son dos amigos de la infancia que viven en la parte pobre de un reino. Como siempre, un reino tiene su parte de gente rica y la gente pobre que se muere de hambre. Ellos son parte de una rebelión que lo único que les dijeron que deben infiltrarse en el castillo para una misión que ellos ni siquiera saben. O sea, esta gente no tuvo la decencia de decirles para qué van a ir al castillo. Ellos saben que van a una misión, pero no les dicen nada y lo aceptan. Bo no lo acepta porque ella en un momento llega a pensar como ¿Por qué tanto secretismo y no nos dicen qué es lo que está pasando? Elaine es como que no, es que somos fieles a este grupo y yo estoy de acuerdo con que no me... No, yo en ese sentido estoy de parte de Bo, que no puede ser que ir a lo loco. Ir sin saber qué está pasando porque bueno, yo soy una persona que no me gusta no saber lo que está pasando así que en ese sentido a ella la entiendo. Ellos van, bueno, se supone que van infiltrados, se casan y trabajan en el castillo. Obviamente es un matrimonio falso porque ellos son amigos, no se gustan. Y en el castillo ellos conocen a la princesa y a su sirvienta. La princesa Vianna y su sirvienta Lily. No les voy a decir mucho más lo que está pasando. Bueno, Vianna está en el típico proceso de que se tiene que comprometer. Entonces viene gente de otro reino y ella tiene que ver qué está pasando. Y ella acepta que es una princesa, que tiene que hacer lo que le tienen que... O sea, lo que le dicen que tiene que hacer porque esa es su función. Lily es su sirvienta, es la que más ha durado con ella. Son buenas amigas y bueno, llega un momento en el que ellas empiezan a relacionar con el Elian. Elian, creo que dije mal el nombre antes, Elian y Bo. Y bueno, empiezan a pasar cosas. Que ya si quieren saber qué es lo que está pasando, pueden verlo en el video de aquí abajo en la cajita de la descripción. Con una reseña mejor detallada de este libro. El siguiente libro que leí por voluntad propia, esto no es parte de ningún blog, de nada, es Elena de Esparta por Lorena Loretta Minutilli. Este es un libro que yo compré porque últimamente no sé qué es lo que me está pasando, pero los libros sobre mitología griega me gustan bastante. En especial si la protagonista es, como acabo de decir, es femenina. Elena de Esparta, esto es una visión, obviamente ella es la protagonista que nos cuenta qué es lo que ocurre durante toda su vida. Su nacimiento, su niñez, su adolescencia. Cuando ella termina en Troya, porque ella termina en Troya con toda la gente que conoce, toda la gente que la juzga. Ella siempre que fue considerada como la niña más hermosa del mundo. No les quiero contar mucho más porque sería spoiler, pero es muy interesante conocer, según lo que cuenta aquí la autora, la perspectiva de Elena de Esparta. Porque saben qué es lo que me pasa? Que cuando hay muchos libros y la mitología griega en general, siempre lo vemos desde el punto de vista de los hombres. Y eso a mí no me parece. Los hombres son que los héroes, que los dioses, que somos geniales. Y perdónenme, pero en mi opinión personal, los héroes de la mitología griega suelen ser mierdas. Perdonen por la palabra. No sé si YouTube me va a censurar, pero suelen ser buenas mierdas de personas, al igual que los dioses. No digo que las mujeres no lo sean, pero las mujeres también, aunque a mucha gente no le guste, toman mucho protagonismo. Y al mismo tiempo son muy castigadas por cosas que hacen los hombres. Esto es algo que, al igual que cuando yo les reseñé Ariadne, pasa aquí en Elena de Troya, cómo es que ella es considerada un objeto para todos los demás. Que los demás hacen lo que ella quiera, como ella trata de aprender a manipular a los hombres, tratando de usar su belleza como a favor. Pero es muy difícil, es muy difícil para ella, porque ella puede aprender todos los trucos de la existencia para aprender a manipular a los hombres. Pero aún así, ella es una mujer muy insegura. Ella es una mujer que lo pasó muy mal. Es un libro bastante corto, por eso no digo mucho. Es un libro al que yo le puse, según lo que aparece aquí, cuatro estrellas. Me gustó bastante, es un libro que se lee bastante rápido. Menciona mucho la estupidez humana. Y es un libro que yo sí recomiendo bastante. Porque aquí van a ver que Paris de Troya no es el hermoso ser que ustedes ven en la película de Troya, que es Orlando Bloom. Que ellos estaban enamorados. Aquí vemos otra perspectiva de Elena, ¿no? Tanto como la historia de amor que ustedes piensan que provocó una guerra. El siguiente libro que leí es Desayuno en Tiffany's por Truman Capote. Es un libro que... ¿Esto es de un blog? Creo que este libro es de 30 libros durante los 30 y me lo recomendó La Pau. Eso sí, estoy muy segura. Creo que es de ese blog. Y me pasa que este libro es un gran clásico de la literatura que todos dicen, léelo, es muy bueno. Pero a mí no me gustó tanto. De hecho le puse tres estrellas, que yo tal vez le daría un poquito menos. No a las dos estrellas, pero un poquito menos. Truman Capote siempre es un autor que recomiendo mucho leer, pero... Eh... Ok. La protagonista aquí es Holly, que encuentro que es la mujer más desesperante de la vida. A mí Holly no me cae bien. Yo sé que hay mucha gente que dice que, oh no, es que Holly es una mujer empoderada. Porque lo vi en las reseñas, por eso lo digo. Que hace lo que quiere, lo que le da la gana. Y yo creo que, sinceramente, Holly es una pobre mujer perdida en el mundo. Ella no lo ha pasado bien. Y como nos comentan en un momento sobre su historia. Holly es una chica que es como... Que es como súper linda. Y que logra que todos los hombres hagan lo que ella quiere. Que ella no vive en el compromiso. Ella hace lo que quiera, con lo que le da la gana con las demás personas. Los controla. Es súper manipuladora. Yo no creo que ella, a diferencia de las demás reseñas que yo leí, que ella tenga un empoderamiento femenino. ¿Por qué empoderar? Porque el empoderamiento femenino no significa... No es igual a manipulación. Y ella es muy manipuladora. Y yo creo que es una pobre mujer. Truman Capote la describe como una mujer muy sensual. Casi a lo Marilyn Monroe. Pero nada, nadie supera a Marilyn Monroe. No me da muchas ganas de reseñar este libro. Pero ok. Sí, leí Desayuno en Tiffany's. Perdóname, Pau. Pero este libro, para mí, es una mujer desesperante. Pobre mujer. Luego, no leí. Sino que escuché el audiolibro de Dee Sandman por Neil Gaiman. Y debo decir que, ¿qué audiolibro tan bueno? Yo le puse cuatro estrellas porque, bueno, al principio me llamó mucho la atención. Este audiolibro tiene un cast de actores, pero espectacular. O sea, si ustedes ven los actores que son parte de este audiolibro, es maravilloso. Es un audiolibro que me gustó mucho. Al principio, como te presentan este libro, es maravilloso. Se nota el presupuesto. Se nota la cantidad de plata que gastaron en este audiolibro. Pero me pasó que, bueno, que al principio me emocioné mucho con este audiolibro. Me llamó mucho la atención. Pero a medida que avanzando, yo creo que me fui aburriendo un poco. Dee Sandman tenemos, bueno, si ustedes no lo conocen, es como un ser mitológico que contaba los sueños. Estuvo desaparecido por un tiempo. No voy a decir por qué. Y él, bueno, se encuentra, él, nos muestran bastantes historias en las que él aparece. Por algún motivo. Hay un objeto que pierde, que no les voy a decir qué es, porque si no sería hasta como contándoles la historia. Hay una gran cantidad de personajes que antesca. Yo, dentro de mi ignorancia, no sabía que esto estaba dentro del mundo de DC. Dee Sandman no es un ser mitológico exclusivo de DC. Sí, de hecho, existe de mucho antes. Neil Gaiman lo incluyó dentro de este mundo. Entonces, escuchamos muchas menciones de Ciudad Gótica. Que por eso que yo en un momento lo escuché y dije, ¿qué Ciudad Gótica? Se menciona a la Liga de la Justicia. Que de verdad yo dije, ok. Miré la portada del audiolibro y dije, ay sí, esto es de DC. Como les dije, hay una gran cantidad de personajes. Eso sí, me pasó mucho que si ustedes me piden mencionar a todos los personajes que son de esta historia, yo no me voy a acordar. Pero sí recuerdo mucho voces de personajes. Hay muchas voces, muchas interpretaciones que me marcaron bastante. Tenemos, a pesar de que hay varias historias que aparecen a través de muchos años, como por ejemplo hay un momento en el que aparece William Shakespeare con la obra Sueño de la Noche de Verano. Llega un momento en el que una historia se establece y Lord Morfeo, que así es como se llama el personaje, que no me acordaba cómo se llamaba, tiene que buscar la forma de resolver este problema. Pero si yo les recomiendo que escuchen este audiolibro, lo recomiendo bastante. Porque, por ejemplo, mire, estaba buscando porque no me acordaba bien de los nombres de los actores, pero por ejemplo James McAvoy de la voz de Lord Morfeo, The Sandman. Está este actor que no me acuerdo cómo se llama, perdónenme, pero el que hace de la voz de Gollum también aparece aquí. O sea, de verdad, un cast de oro. Lo pueden encontrar en Audible, bueno, en el audiolibro de Amazon. Yo lo compré, lo había comprado de antes cuando estaba suscrita, ahora estoy solamente suscrita porque cuesta 99 centavos durante tres meses. Y voy a aprovecharlo y después me voy a salir porque soy una mujer pobre que no tiene dinero. Pero de verdad, que ya James McAvoy aparezca en este audiolibro es fantástico. Van a conocer a muchos personajes como, como les dije, a ver, Constantine, está La Muerte. Este, bueno, están los Siete Picados Capitales de partida. Doctor Destino, que es de DC, que se encuentra en Arkham City. No, de verdad es que hay una cantidad de personajes, pero impresionante. Sí tengo ganas de escuchar el segundo audiolibro que efectivamente lo tengo, así que en algún momento lo voy a hacer. Luego leí el tercer libro de Las Tierras Valdías de Stephen King. No, perdón, el tercer libro de La Torre Oscura llamado Las Tierras Valdías de Stephen King. Aquí continuamos con la historia del pistolero que ahora está acompañado de Susana y Eddie. Otro personaje más que va a aparecer más adelante que no les voy a contar porque es un tremendo spoiler. Este libro lo leí, creo que por voluntad propia, no es de ningún bloque especial. Le puse cuatro estrellas, me gustó bastante. Es gigante este libro, pero aún así, como me pasa con los libros de Stephen King, la mayoría lo leí muy rápido. No es mucho lo que yo les puedo contar porque, como dije, es una tercera parte y sería el tremendo spoiler. Este libro me hace dar cuenta de que lo que me dijeron es verdad. Puede que el primer libro de La Torre Oscura, El Pistolero, no sea el mejor. Es el más corto de partida. Pero a medida que tú vas leyendo esta saga, va mejorando bastante. Siguen los temas de, por ejemplo, el lado bueno y el lado oscuro de las personas. Se siguen mencionando cosas del pasado de estos personajes, de este viaje eterno. Que, bueno, si no lo sabían, esta fue una gran inspiración a partir del Señor de los Anillos. Que Stephen King, señor máximo, lo amo. Es fanático del Señor de los Anillos, del Hobbit, y por eso lo amo más. Por eso existe también este viaje eterno a La Torre Oscura para destruir La Torre Oscura. Que es el mal de este mundo. Pasan por bastantes pueblos, conocen a gente nueva, hay nuevas revelaciones, cosas que van a ir pasando. Este libro es para mayores de 18 años también, no lo recomiendo. Sí, tal vez son pequeños seres en este mundo. Y todo este viaje que están haciendo por el medio mundo, es un viaje no solamente físico. De ellos caminando por esta tierra, sino también que es un viaje interno de los personajes. Es bastante bueno, a mí me gustó. Yo ya quiero leer el siguiente, que es Mago y Cristal. Que por lo que veo es el libro más gigante de la existencia. En algún momento lo voy a leer. Tiene ilustraciones también, que no se las voy a mostrar porque serían spoiler. Pero sí, admito que estaba bastante fascinada como leyendo y buscando la ilustración. Así como, ajá, esta ilustración es sobre esto que está pasando. Como siempre tiene Stephen King, hay mil personajes. Pero a diferencia de The Sandman, me acuerdo de todos o por lo menos la mayoría de los personajes. Este viaje interno que hacen ellos es bastante duro. No lo haría cualquier persona. El pasado de cada personaje los sigue persiguiendo. Y vuelve a aparecer alguien, pero es spoiler. El siguiente que leí es La Flor Púrpura por Chimamanda Noce Adichie. Este también lo leí por voluntad propia. Tenía ganas de leer libros cortitos. Así que van a ver bastantes libros cortitos de aquí en adelante. Y es un libro que yo le puse, según acá, tres estrellas. Aquí vemos la historia desde la perspectiva de Cambili. Vive en una familia en la que el padre es un abusador. Es un padre muy religioso, que tiene mucha gente que lo sigue, que tiene mucho dinero. Esto ocurre en Nigeria, si no me equivoco. Ella tiene un hermano que se llama, bueno, no se llama Jaja. No me acuerdo el verdadero nombre del hermano, pero le dicen Jaja. Su padre, como les dije, es así, pero es un abusador. Es el típico padre religioso que te dice, no quiero castigarte. Pero yo lo hago porque te amo, porque lo que tú hiciste no está bien, porque el mundo está lleno de pecados. Y de verdad que me da mucha pena castigarte, pero tengo que tirar agua ardiendo en tus pies para que tú entiendas que lo que acabas de hacer es de pecadores. El problema es que mucha gente dirá, ay, pero ¿por qué no te vas de ese lugar? Cambili y Jaja nacieron en esa familia. Nacieron creyendo que si ellos los castigaban era porque se lo merecían. Ellos tienen que recibir ese castigo y volver a hacer las cosas correctamente según lo que dicta su padre. Esta relación de abuso es bastante fuerte. Es bastante desesperante a mi punto de vista porque yo no viví eso. Yo no viví ese abuso. Entonces para mí esta relación de abuso, la verdad es que para mí era bastante desesperante. Me daban ganas de sacar a los pobres y llevármelos conmigo. La cosa es que algo ocurre que terminan en la casa de su tía, la hermana de su padre. Y ellos se dan cuenta de que hay un mundo bastante grande en donde algo que le llama mucho la atención a Cambili, que a mí me impactó, fue que ella se dio cuenta de que en la casa de su tía existe algo llamado reírse, la acción de reírse, la acción de hablar libremente con tu mamá sobre distintos temas, la acción de que todos ayudan en la casa, la acción de que te puedes reír fuerte, de que puedes ser feliz. Eso es algo que a ella le pega muy fuerte, al igual que a su hermano Jaja. Y para ella, o sea, para los dos es un gran cambio. El padre de ellos no está relacionado con su familia porque para él su familia son unos pecadores, que serían la tía que acabo de mencionar más el padre de ambos. Lo que pasa aquí son cosas muy muy fuertes, como tus creencias pueden ser más fuertes que el amor a tu familia. Para mí, mi familia es lo más importante, más importante que mi trabajo, más importante que mis creencias. Pero aquí existe el abandono de tu familia porque ellos no creen lo que tú crees. Él trata de imponerse ante su familia y su hermana le dice, no, o sea, yo no puedo, tú no me puedes obligar a que yo crea en lo que tú crees. Eso es nomás lo que yo les voy a decir del libro. Yo recomendaría que sí lo leyeran. Es un libro que yo creo que es importante. Que pasa mucho en las familias actualmente. La relación entre estos cuatro miembros de la familia que también, bueno, tienen una madre que no le he mencionado. El abuso del padre hacia su esposa y sus hijos Cambili y Jaja. Prepárense para sentir mucha rabia porque a mí este libro me dio bastante rabia. Luego leí The Girl Who Stole The Queen's Eyes por Marilisa Lockstone. Este es un libro que yo tenía pendiente de Nat Gali. Voy a hacer un blog leyendo todos los libros pendientes que tengo de Nat Gali, que es una vergüenza. Y es un libro que no me gustó. Yo le puse dos estrellas. No, me gustó nada de lo que leí en ese libro. Nuestra protagonista es Camila, que ella toda su vida ha vivido con la gente diciéndole los hermosos ojos que tiene. Unos grandes ojos azules impresionantes que la gente queda embobada cuando la ve. Ella nunca ha entendido por qué, qué especial tengo. No se relaciona mucho con la gente por lo mismo porque creen que ellos están con ella solamente por interés, por la hermosura de sus ojos. Lo que nos muestran al principio del libro, el primer capítulo. La madre de Camila cometió un error en su juventud. Ella se enamoró de un guardia del castillo. Perl, Perl. Así se llama la madre de ella, Perla. Porque creo que en inglés no lo puedo pronunciar. Ella quedó embarazada, así es que tuvo que exiliarse. ¿Por qué? Porque existe este reino en el que Perla era la princesa. Ella es la princesa, la hija menor. En el que ellos tienen un poder especial con sus ojos. Todas las personas, la primera persona de cada generación obtiene este poder. Además del deber de ser rey de este lugar llamado Scana. En este caso, la hermana de Perla es la reina en ese momento. A los 18 años, ellas obtienen este poder, pero Perla queda embarazada. Eso quiere decir que su hija se va a robar los poderes del primer heredero de su hermana. Eso es traición. Así que ella decide escaparse y vivir con Camila en el mundo de los humanos. Obviamente, esta hermana mayor en un momento se da cuenta. Porque ella pensaba que este bebé había muerto. Y empieza a hacer todo lo posible porque ella dice, ok, yo no puedo perder este poder. Debería ser de mi hija. Este libro no me gustó para nada porque existen muchas inconsistencias. Primero, llega un momento en el que Camila encuentra en el lago de donde ella vive un castillo enorme. Que obviamente es el reino de Scana. Mi pregunta es, Perla, si tú quieres salvar la vida de tu hija, porque sabes que la van a asesinar por poseer un poder que se supone que ella no debería tener por derecho, sino que su prima. ¿Por qué te quedas ahí mismo? ¿Por qué no te vas a otra parte? Muchos me dirán, es que tal vez no tiene los recursos. No, probablemente no. Pero yo haría lo posible si el reino está aquí en Santiago de Chile, yo me iría a regiones. Esta historia no está bien escrita, a mi parecer. Hay personajes que sobran, hay personajes que me dan rabia. Existe un interés amoroso que para mí, sinceramente, de verdad que es cero aporte. Todo el desarrollo de este libro a mí no me gustó. Aquí tenemos el personaje villano que es la hermana de Perla. Que es la reina que intenta recuperar el poder para su hija. Y al final pasan cosas que yo no entiendo que pasó. No entiendo por qué me decepcionan de esa forma. Ni siquiera quiero seguir hablando de este libro, no lo recomiendo para nada. No es un buen libro. De hecho, si ustedes se meten a Woodridge, no tiene muy buenas reseñas. El libro es muy extraño, creo que no está bien escrito. Creo que la historia tenía mucho potencial, pero no está bien formulada. Y bueno, es un libro corto, tiene 245 páginas, pero... No. Ya estamos terminando en algún momento. Leí por voluntad propia después de Stephen King porque quería leer un libro corto de mi autor favorito. Hay muchos libros de Stephen King. En esta reseña leí mucho este autor. Creo que me gusta bastante, pero algo es mi autor favorito. El protagonista es Jamie Conklin. Y él tiene un gran secreto. Y es que él puede ver gente muerta. Como el niño de la película. La diferencia es que él lo ve por un par de días. Él ve el espíritu en el estado. Me refiero a la ropa. Con la que murió esta persona. Si esta persona, por ejemplo, no sé. Le dispararon en la cabeza. Él va a ver el hoyo que la persona tiene en la cabeza. Pero solamente lo ve por un par de días. Él menciona que los fantasmas no se demoran más de una semana en irse. Y él puede hablar con ellos. Su mamá sabe de esto. Le costó creer que su hijo podía hablar con fantasma, pero lo hace. Y empieza a ver problemas. Porque obviamente, él siendo un niño de creo que tenía 6 años. Ver a una persona con la cabeza reventada. No es una muy bonita imagen. Obviamente lo va a traumar. A medida que va pasando esta historia. Vamos viendo la vida de que él crece. Ellos viven una crisis económica súper fuerte. En la que la madre, no voy a contar mucho. La madre logra salir gracias a la ayuda de un fantasma. Empiezan los problemas cuando la polola de su madre. Se da cuenta de que parece que sí es verdad que este niñito puede ver fantasmas. Como dije, el libro es muy corto. No puedo contar mucho más. Creo que es un libro que está bien escrito. Es un libro que me dejó impactada. De muchas formas. Es un libro que sale aquí. Que yo lo puse. Le puse 3 estrellas. ¿Por qué le puse 3 estrellas? Estoy diciendo que el libro me gustó. Es que me gustó. Pero creo que tal vez sí le faltó un poco más al libro. Me hubiese gustado que fuese más largo. A mí me gustan los libros largos. Es un gran problema que yo tengo. Pero es un libro que yo sí recomiendo. Entre los últimos que sacó Stephen King. No me acuerdo qué año fue. Pero sí salió. ¿Salió? Salió durante la pandemia. El 2021. Ay, esta es primera edición. Qué hermoso. Es un libro del año pasado. Para que vean que estoy un poco perdida. Es un libro que salió el año pasado. Que a mí sí me gustó bastante. Creo que sí. Es de esos libros que yo recomendaría como primera lectura del autor. Si tú quieres empezar a leerlo. Ya que es un libro corto. Es un libro no tan complicado en el tema de la redacción. Porque Stephen King tiene libros que se nota que son un poco difíciles. Y son un poco pesados de leer. Yo lo encuentro básico. Es un libro que es... ¿Cómo se llama esto? Es un libro... No es único. Es un libro autoconclusivo. Esa es la palabra. Y tiene la esencia de Stephen King. Al 100%. Yo podría leer esto sin saber qué es de él. Y pensar... Uh, esto parece un libro de Stephen King. Luego leí un cómic. Gracias a Ned Gally. Que me lo otorgó. Llamado Everything is okay. Por Debbie Tang. Es un libro que yo le puse cuatro estrellas. Es un libro que nos habla sobre un tema tan importante como lo es la depresión y la ansiedad. Yo les voy a decir que yo no tengo depresión. O sea, nunca me he diagnosticado. Pero estoy segura que no tengo depresión. Pero sí soy una persona que sufre mucho de ansiedad. Yo soy muy, muy ansiosa. Creo que lo he mencionado en algún momento. Y hay muchas ilustraciones que cuenta nuestra protagonista. Con las que yo me sentí súper, súper identificada. Muchos sentimientos, situaciones, sensaciones. Que yo miraba y era como... Sí, yo sé cómo tú te sientes. Habla de muchas cosas por lo menos. Porque la ansiedad es un tema muy grande. No es como solamente ansiedad social. Habla sobre, por ejemplo... Que yo me acuerdo en este momento. Que yo me sentí muy identificada. Lo que es, por ejemplo, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando tú haces tu trabajo. Como, por ejemplo, yo grabar este video. Y pensar que tal vez yo le estoy copiando la idea a otra persona. Que mi trabajo no vale la pena. No soy una persona original. Ese es como el resumen. A mí me pasa mucho el síndrome del impostor. Es un tema bastante delicado. Es un tema que uno tiene que trabajar. Habla mucho de lo que es también, por ejemplo, trabajar en un lugar en el que a ti no te gusta. Y cómo eso te causa ansiedad. Habla mucho de cómo ella se siente insegura. Se insegura con su trabajo. Porque cree que no es lo suficientemente bueno. Que la gente no la va a tomar en cuenta. Que la van a insultar. Y que ella tal vez no debería ser parte de este mundo. Ella, bueno, nos muestran en las ilustraciones que tiene una pareja que la apoya mucho. Cosa que no todas las personas con depresión o con ansiedad. O con ambas cosas, porque son cosas bastante distintas, tienen. Yo agradezco que sí tengo una pareja. Y tengo una familia que me apoya mucho. Entonces, no les quiero contar mucho más de esta novela gráfica. Porque es muy buena. A mí me gustó bastante leerla. Es corta, pero yo decidí tomarme el tiempo de leerla poco a poco. Creo que es una gran... Es una gran historieta. Un gran cómic. Novela gráfica, perdón si digo mal la palabra. Voy a buscar en mi teléfono. Porque estoy segura que hay muchas cosas. No les voy a mostrar las ilustraciones. Porque creo que deberían leerlo. Pero sí. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy viendo es algo que me pasa mucho. El no sentirse productiva. La productividad tóxica. Es un término que yo escuché porque empecé mucho a seguir a personas que hablaban sobre la productividad. Y muchas de ellas que yo los dejé de seguir. Porque manifestaban mucho lo que es la productividad tóxica. Si no eres productivo, no vales la pena. Y eso no es así. Muchas veces hay que descansar. Yo aprendí a la mala. Que se los voy a mencionar. Es otro video que tengo una idea para hacer. Tienes que aprender a descansar. Y cómo es posible que tú tengas que aprender a descansar. Lea no hice esa novela gráfica. Yo la recomiendo mucho. Se van a sentir muy, muy, muy identificados. Yo lo puse cuatro estrellas. Pero se los recomiendo bastante. Ya nos quedan dos libros. Este video va a ser eterno. Les pido disculpas por eso. El segundo que leí. O sea, el penúltimo que leí es una relectura que yo hago casi todos los años. Es la gallina que soñaba con volar de su MiG One. Aquí tenemos nuestra protagonista. Es una gallina llamada Brote. Cuyo deseo es empollar su propio huevo. Ella es una gallina ponedora. Empieza a ponerse vieja. Enferma. Ella ve a la gallina que está fuera del corral. Una gallina hermosa que tiene sus pollitos. Y ella piensa. ¿Por qué yo no puedo tener mi propio pollito? Yo quiero empollar mi pollito. Quiero que dejen de sacarme mis huevos. Ella se pone muy enferma. Sus huevos muy débiles. Y cuando eso pasa. En general los granjeros lo que ellos hacen es matar a las gallinas. Ella toma su oportunidad de cuando va a salir. Piensa que la van a liberar. Termina en otra parte que no les voy a decir qué es. Y ella empieza su vida con su sueño de querer empollar su propio pollito. Esta es una historia muy bonita. Yo siempre la releo porque me encanta. Me encanta este libro. Es de mis favoritos. Hay un tren de Instagram. Que si yo pudiera identificarme con cuatro libros. ¿Cuáles serían? Yo creo que la gallina con la que soñaba volar. Sería uno de ellos. Como les dije. Su sueño es empollar su propio pollito. Pero también tenemos en el título un spoiler del segundo sueño. Que es que soñaba con volar. No les voy a decir por qué. Cómo surge este sueño. Pero sí les recomiendo mucho, mucho que lo lean. Creo que este libro ahora está aquí en Chile. Lo pueden encontrar fácilmente. Cuando yo lo compré. Lo compré por Book Depository. Porque este libro no existía aquí en Chile. Sé que lo leyó la Pau. Sí, la Pau lo leyó. La Natalia también lo leyó. Y a ambas le gustaron. Así que si a ella le gustaron. Fueron recomendaciones mías. Lean este libro. Que de verdad es muy bonito. Tiene una enseñanza muy bonita. Lean este libro. Yo a este le puse cinco estrellas. Porque lo recomiendo. Bastante. Y el último que leí. Al fin. Al fin. Que ya tengo la boca seca. Es el Prometeo. Prometeo. Prometeo encadenado por Esquilo. Este es un libro que también. Cuando puedo y cuando me acuerdo. Lo releo. Lamentablemente. No sé si ustedes saben. Pero muchas de las obras de Esquilo. Fueron destruidas. Y Prometeo encadenado. Es una de las grandes obras de Esquilo. Que no está completa. Este es un libro que yo lo compré especialmente. Porque tiene su lado en español. Y su lado en latín. Creo que es. Si no me equivoco. Y bueno. Prometeo es. Si no me equivoco. Es un primo. Sí. Él es primo de Zeus. Es uno de los titanes. Que decidió. Estar de parte de Zeus. Para derrotar a Cronos. Y Prometeo se empezó a dar cuenta. De la crueldad de los dioses. En especial de Zeus. Creo al ser humano. Sinceramente para destruirlo. Y lo que hace Prometeo. Es robar el fuego de los dioses. Entregárselo a los humanos. Zeus se enoja. Porque dice. Tú sobrepasaste mi autoridad. Tú no puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y encadena. Le pide a Hermes. Que encadene a Prometeo. A una roca. Y que venga un cuervo. Una águila. Un pájaro. Que no me acuerdo de este momento qué es. A comerle las entrañas todos los días. Para que se regeneren. Y al día siguiente. Este pajarito vuelve a hacer lo mismo. Este cuenta. La primera parte del relato. Yo sé que hay un. Hay un Prometeo liberado. Que debería. Nunca. Nunca lo he leído. Aquí hacen una suposición. También de cómo pudo haber terminado. Esta historia. Pero no les puedo contar mucho más. De esto. Porque pucha. Es un libro bastante corto. Si les gusta la mitología griega. Leanlo. Bueno. Tenemos como personaje. El Coro. Que el Coro siempre es un personaje. En estas historias. Efesto. Aparece Io. Como una de las amantes. Bueno. En realidad. No. Ella no fue amante de Zeus. Zeus la quería. Io le dijo. Pues no. Yo no quiero acostarme contigo. Y ella terminó. Maldecida. Por toda su vida. Pero lean este libro. Este libro es bastante corto. Más encima es como. En realidad. Miren. Este es el tamaño. Pero en realidad van a leer la mitad. Porque hay una página. Como les dije. Que está en latín. Y la otra en español. Bueno. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Les pido disculpas. Lo largo que ha sido este video. Fue eterno. Ya tengo la boca seca. Y tengo que grabar. Por lo menos unos cuatro videos más. Voy a morir. Grabando. Si han leído alguno de estos libros. Comentenlo aquí abajito. En la cajita de la descripción. No mentira. En la cajita de los comentarios. Me comenta si les gustó. Si no les gustó. Por qué razón. Podemos tener una discusión. Yo feliz. Voy a tratar de que los próximos wrap ups. No sean tan largos. En tanto tiempo. Así es que de verdad. De verdad. Muchas gracias. Por pasarse por mi canal. No olviden suscribirse en la cajita de la descripción. En ese cuadradito hermoso rojito que van a ver. Para seguir viendo más contenido en mi canal. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!